Sí, buenas tardes, tu nombre y tu cargo. Hola, soy Omar García Arámbula y soy candidato a presidente municipal sin partidos políticos, independiente. Hoy ya estamos a punto de salir en la última caravana, porque ya el próximo miércoles es el último día que podemos hacer proselitismo. Y ahorita en la última caravana vamos con rumbo a la Colonia 89, allá cerca de mi casa, su casa. Y vamos a estar dando unas palabras cuando lleguemos en Bahía San Ramón y calle Calafia. Los esperamos, si tienen la oportunidad de acompañarnos, allá nos vemos en el transcurso de una hora, diez minutos, vamos a estar por allá. Gracias.